La esperanza es lo último que se pierde, aunque el plan de estas mujeres ya se vino totalmente abajo. Gran impresión se llevaron Sofía, Fernanda y Regina Castro al enterarse que su padre, el productor de Televisa, José Alberto El Güero Castro, mantiene una relación con la guapísima actriz Cecilia Galeano. Esta situación parece que no las tiene nada contentas. Ellas tenían el plan de que el productor regresara con su mamá, la ex primera dama Angélica Rivera. Tras darse a conocer esta noticia no solamente al público de las telenovelas, nos quedamos con el ojo cuadrado. Recordemos que las exparejas de Cecilia y el Güero Castro son nada más y nada menos que Angelique Boyer y Sebastián Rulli, los cuales ahora forman una de las parejas más estables y queridas del mundo de la farándula. Según fuentes cercanas, esta noticia a las hijas del Güero Castro les cayó como un balde de agua helada. Ellas no dan crédito de que su padre ande con Cecilia Galeano. Supuestamente las hijas del Güero Castro aseguran que Cecilia es una persona muy arrebatada e inestable en las cuestiones de las relaciones de pareja. Hay que recordar que no hay producción en la que Ceci haya trabajado, en donde no haya salido de los pelos con los demás. Por esta razón, tanto Regina como Fernanda como Sofía Castro no se hacen a la idea de que a estas alturas Cecilia se convierta en su madrastra. Hace relativamente poco, José Alberto el Güero Castro era un soltero codiciado, feliz y sin compromiso. Por esta razón, sus hijas aún tenían la esperanza de que él regresara a tener una relación con su ex esposa Angélica Rivera, que ambos volvieran a ser esa familia feliz. De igual manera, las hijas de Angélica Rivera estaban muy ilusionadas ya que al parecer en los últimos días, se dijo que su padre estaba a nada de realizar la serie biográfica de Angélica Rivera. Más allá de la relación laboral, el hecho de que José Alberto y Angélica convivieran un poquito más, chance y revivaba las llamas del amor. Pero después de que se supo que José Alberto anda bien acaramelado con Cecilia Galeano, no solamente los planes de retomar esa relación se vinieron abajo, sino que ahora también existe la posibilidad de que el Güero Castro no realice la serie de Angélica Rivera, porque probablemente Cecilia Galeano es de esas mujeres celosas que no quieren ver que su actual ande con el ex. Para nadie es novedad que Cecilia Galeano es una mujer con muchos pantalones. Por esta razón, se dice que las hijas del Güero Castro también están preocupadas, porque la actriz argentina puede que domine completamente a su papá, quien dicho sea de paso no siempre se ha caracterizado por llevar la batuta en las relaciones sentimentales que ha tenido. Sean peras o sean manzanas, este es el inicio de una nueva historia de amor. ¿De qué se tratará? ¿Quién sabe? Mínimo ya sabemos quiénes son los protagonistas. Cecilia Galeano y José Alberto el Güero Castro parece que están felices de la vida. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.